Hola amigos bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo este shot llamado mar de fondo, espero les guste y para eso vamos a comenzar Para hacer este shot vamos a necesitar curacao y para eso vamos a agregar 15 mililitros de curacao Después haremos una mezcla de piña colada, si no saben como hacerla por aquí arriba les dejo como hacer una piña colada Esto no lleva alcohol así que nada más ocupe lo que viene siendo crema de coco y jugo de piña Y vamos a agregarlo hasta 15 mililitros de piña colada, de esta manera nos quedaría así nuestro shot Pero para finalizar agregaremos vodka y agregaremos 15 mililitros o hasta el tope de nuestro shot Y para finalizar agregaremos unas gotas o unos 3 mililitros de carabe o jugo de cereza De esta manera se lo vamos a agregar, unas cuantas gotitas y después agregaremos para poder hacer el efecto mar de fondo Y de esta manera ya tenemos nuestro shot Y es así como nos quedaría nuestro shot mar de fondo, espero les guste, es muy recomendado porque está muy bueno y delicioso Espero les haya gustado y si fue así suscríbanse a mi canal y compartan este video y denle like Nos vemos hasta la próxima